La Procuraduría de los Derechos Humanos realizará el recorrido paso a paso para conocer el drama de la ruta con la que tienen que lidiar quienes deciden emigrar hacia Estados Unidos. El titular de la PDH, Jorge Delon Duque, anunció ayer que hará el recorrido de los migrantes para conocer en persona el drama que viven quienes parten hacia el país norteamericano en busca de mejores condiciones de vida o reunión familiar. El jefe de la PDH iniciará la gira hoy desde la frontera entre Guatemala y México, en donde cruzará todo el territorio mexicano hasta llegar a la frontera con Estados Unidos para ver cuál es el calvario que sufren los cong nacionales. En México, veré el paso de la bestia, el tren al que se suben los indocumentados y las acciones que realiza la patrulla fronteriza. Asimismo, Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Atención al Migrante guatemalteco, explicó que la visita es de importancia para los funcionarios porque tendrán una perspectiva de qué es lo que ocurre. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.